Cuando tú quieras localizarme Solo debes mandarme un Whatsapp No lo digo para apantallarte Internet traigo en mi celular No me mandes mensajes normales Porque no te voy a contestar Manda un inbox, mencióname en Twitter O también si quieres en el Instagram De mi cell siempre estoy al pendiente Al instante voy a contestar El normal lo hace toda la gente Si traen datos en el celular Incluso sentado en la letrina A veces me pongo a youtubear Y si se está acabando la pila Inmediatamente lo pongo a cargar Voy con mi celular en la mano Si no traigo saldo Me robo un wifi Porque sin internet un smartphone Es como una novia para platicar Oye ya le marqué y no me contestan Que raro Mándenle un WhatsApp Yo lo uso para mi trabajo Pero me afecta en mi relación Mi mujer me trae localizado Mi mujer me trae localizado Con el GPS sabe a donde voy También tiene otras inconveniencias Pues no me deja socializar En las juntas, reuniones y fiestas Yo estoy agachado Viendo el celular Ya no puedo salir con amigas Pues si me etiquetan Me puede ir muy mal Ya no se puede estar tan tranquilo Pues cualquier cretino Trae un celular Oye ya le mandé un WhatsApp Y me dejó un visto Ah que chullito Siempre hace lo mismo Bueno Si ya se Es que nada más estaba molestando Por eso no le quise contestar Ándale No